¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Experimental Lunch. En el día de hoy nos encontramos en el puerto de Coquimbo y nos encontramos con un artista que ella pinta y también tatúa. Su nombre es Rocío Santibán. Bueno, yo me dedico al retrato. Ya me asumo retratista por la cantidad de tiempo que he ido trabajando en esto. Tallo retratos en mármol, en lápidas. Bueno, esto empezó de forma fortuita. Fue por ayudar a un tío y yo nunca imaginé que todo esto iba a ser como... lo defino como mi escuela, mi autoescuela. Porque ya 10 años observando agudamente el tema del retrato, del rostro y paulatinamente me ha ido interesando más y más por el arte. Pero todo lo que me identifica actualmente está arraigado en el tema de los retratos. Empecé en 2006 cuando todavía estudiaba en la universidad. Y ahí tuve clases de silografía que me sirvieron para adaptarlo a lo que es la lápida. Un material distinto a la madera. Pero bueno, hice ahí la magia, como se puede decir. Y llevé la silografía de alguna manera al mármol. Y en 2010 ya me lancé con la pintura, digamos, con el trabajo de color. Que al principio no lo abordé por un poco de temor, porque uno siempre se cuestiona si lo vaya a hacer bien o no. Pero resultó ser que tuve suerte y sin darme cuenta, en realidad no sé si suerte, pero sin darme cuenta ya había entrenado mucho mi sensibilidad con el tema del dibujo a raíz de los retratos. Entonces, cuando ya empecé a trabajar con el color, me di cuenta que no me costaba tanto. Y bueno, ya de ahí me tiré hasta el día de hoy con el tema de los retratos y siempre tratando de perfeccionar más la técnica, porque es algo que nadie más hacía antes. Y de alguna manera soy pionera con el tema de los retratos póstumos, que así se le están conociendo. Es un trabajo súper melancólico, que involucra el sentimiento de cuántas familias y que es detallada tus obras. Es el punto más delicado, por lo que te decía que tampoco me gustaba al principio darlo a conocer masivamente. Como, oh, yo hago esto. Porque es otra temática, hay otro contexto. Hay dolor de las personas. No es lo mismo perder a un padre que perder a un hijo o bebé, por ejemplo. También por eso he sido como más reservada con dar a conocer este trabajo. ¿Ha tenido buena llegada desde lo que tú nos cuentas en 2010 a la fecha? Sí, sí. Recién les comentaba que son diez años donde yo no he tratado de masificar tanto, o darlo a conocer tanto, porque como es algo nuevo, que en principio nació de una manera como espontánea, sin grandes pretensiones de que se convirtiera en algo lucrativo. Inclusive, ahora existen los retratos impresos en cerámico. Y cuando estos aparecieron, yo pensaba que ya no iban a pedir retratos tallados o retratos pintados. Y resulta que no es el caso. La gente igual tiene, demuestra que tiene una apreciación por el arte, por algo que está más ligado a los sentimientos. Entiende que una fotografía impresa no es lo mismo que un trabajo elaborado a mano. Y eso me motiva para seguir perfeccionando lo que hago. Cuéntanos de lo que se viene a futuro, de los dos planes que tiene también con lo del arte. Sí. Mis planes son ya definitivamente convertirme en una pintora profesional. No tengo mucho más que pensar. Son diez años dedicada a esto. Como te decía, en un lugar donde cuesta vivir del arte, paradójicamente yo he podido vivir del arte. Si bien no con el gran ingreso, pero lo he podido hacer. Poco a poco ir aumentando también mi espectro como artista. Entonces, en la actualidad tengo mayor conciencia del valor que tiene eso y me interesa profesionalizarme al máximo. Poder llevar a un nivel superior lo que puedo hacer desde la pintura. Por eso el tema del hiperrealismo, porque es súper difícil de lograr y cuando ya lo logra, es genial. O sea, yo lo encuentro genial. Bueno amigos, y con todo este recorrido hermoso, lleno de cultura y también de recuerdos, nostalgia con los familiares que son las historias que suceden en este cementerio de Coquimbo, nos despedimos de Rocío, esta artista que es de aquí del puerto de Coquimbo y esperamos estar en contacto para poder seguir grabando y conociendo todo lo que tú haces en el arte, Rocío. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el reconocimiento a este trabajo como un arte en realidad. Y también porque dan la oportunidad de hacer arte, de hacer cultura, de dar a conocer el trabajo de artista en esta región que igual es de hartos artistas. O sea, si no me equivoco, según las estadísticas, nuestra región es una región sumamente artística. Entonces, para que los padres que tienen hijos con talento, se motiven, los metan en academia, cultiven sus capacidades y todos como sociedad podamos crear una realidad más amable con el pintor. Principalmente, yo me pongo en la camiseta del pintor. Y que cada pintor pueda también ir para arriba, como cualquier ser humano. Sí. Muchas gracias Rocío. Gracias a ustedes. Este ha sido un capítulo más de Experimental Lunch. Que estén muy bien.